Vamos a tener de hoy, 3 de junio al 15 de junio, ¿de acuerdo? Ustedes van a poder mandar un video, un video al privado, al messenger, al privado, contándonos una anécdota, una vivencia, o el por qué fue que te hiciste España, o cualquier historia que tengas relacionada al España, ¿de acuerdo? El video lo puedes editar, le puedes poner música, lo puedes hacer como vos querrás. El video no tiene límite de tiempo, puede durar un minuto, puede durar dos minutos, cinco minutos, diez minutos, lo que te alcance para contar la historia, ¿de acuerdo? Sí, afirma. Esa, los vas a mandar. Los primeros diez videos que manden, ¿de acuerdo? Nosotros los vamos a publicar el 20 de junio. Recuerde, va, los primeros diez videos, y van a estar ahí y vamos a publicar que la hora de llegada, va, los diez primeros videos. No los vamos a elegir nosotros, son los diez primeros videos. Así que vivos, desde ya, terminando esto, no sé si antes de ver el partido, después de ver el partido de la elección. Se ponen a trabajar en el tiempo para contar. Gracias, mi viejito. Dice, dice, yo soy galáctico, que él va a hacer un video tipo rally maradiaga. Ah, bueno, está bien. Vos sabrás si te lo vas a ganar y con todos los micis que hay rally ahí, ¿o va? Correcto. Todos los arreglos. Entonces, vamos con, con, con Leipa. Entonces, Leipa, entonces, el 20 de junio vamos a subir los videos en un, en una publicación en la página del Audineo Remascarado. Entonces, el video que obtenga más reacciones, reacciones son comentarios, me encantan, me gustan, me divierten, qué sé yo. ¿De acuerdo? Entonces, el video que tenga más reacciones, de aquí al 14 de julio, que es la fecha de aniversario, ¿de acuerdo? El que tenga más reacciones, ese va a ser el video ganador. Y el ganador, ¿qué se va a ganar? Ayúdame. Aquí están, aquí están, los ganadores. Esto, mirá. Va a ir bien tumbadito. Ojo, ojo, ojo. Te voy a decir algo, te voy a aclarar algo. Pueden ser dos ganadores. ¿Por qué? En el aspecto de que... Vaya, pero yo te pongo un ejemplo. Yo tenía una idea de hacer un video. Mi esposa, mi hija y yo. Por decirlo así. Ah, ah, no, 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 pero... La chamarra puede ser del esposo. Ah, pero... La camisita puede ser de la esposa. Ah, ya, ya, ya. O viceversa, pues, si tienen un niño varoncito, la gorita puede ser. Ah, no, puede incluir la familia en el video, digo yo. Sí, pero el ganador va a ser... Sí, va a ser la persona que... No, obviamente, no, obviamente. No, estamos claros en eso. Lo único que te estoy diciendo es que en el video puede incluir la familia, pues. Ah, y a él ya decide que yo le pongo un premio. Les estoy dando ideas, confirmen, va, les estoy dando ideas. Mira, a ver, gorrita, esta gorrita, mirá. Esta gorrita de la máquina, mirá, está completamente nueva, mirá. Te lleva esta camisa aparte, mirá, de la máquina. Original, completamente nueva. Y te lleva, ya, la, la, la... Aquí está, la chamarrita, la chamarrita, original, ve. Son originales, son originales, no chafas. Miren, originales. Miren. Vuelven a preguntar aquí que cómo es la gana. Ya acabas de explicar ahí el aurinero enmascarado. Miren el... Sencillo, sencillo, fácil.